¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. Adultos mayores de Juan Viñas ya cuentan con las mejoras de su centro de urno. El presidente Luis Guillermo Solís entregó el pasado lunes 7 de agosto las mejoras del centro diurno de adultos mayores de Juan Viñas como parte de la gira de trabajo que desarrolló en Cartago. La entrega permite a las personas adultas mayores tener un lugar seguro y amigable. Es también una manera de retribuirle algo a quienes dieron tanto durante sus años de juventud, así afirmó el presidente de la República. Las mejoras a las instalaciones incluyen la ampliación de la cocina, la conclusión del salón multiuso y la remodelación del edificio para brindar el servicio de fisioterapia. La inversión de las obras alcanza los 57 mil millones de colones aportados por la Junta de Protección Social. La población beneficiada es de 28 adultos mayores quienes participan en actividades de mantenimiento ocupacional, recreativas, de fortalecimiento espiritual, alimentación, fisioterapia, psicología, servicio de transporte, así como acompañamiento a leváis y retiro de medicamentos. El centro se ubica en un terreno de la Asociación de Juan Viñas para el adulto mayor, Ajubipa. La Ajubipa surgió en 1990 ante la necesidad de las personas adultas mayores, quienes permanecían durante varias horas del día sin compañía, en aislamiento o bien sin ningún recurso familiar. A través de la gestión de la comunidad, la Hacienda Juan Viñas donó el lote y los materiales para construir el centro, que tiene capacidad para 30 personas adultas mayores. En el 2011, la Junta de Protección Social ingresó al programa de apoyo a la gestión. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!